Ay, ¿y ahora qué pasa, mami? Hija, me llamaron desde tu colegio para preguntarte qué quieres hacer en tu futuro. ¿Mi futuro? Pues sí, mami, la verdad es que ahora que lo preguntas tengo varios bravos para la mido esta semana. Pero tranquila, mami, está todo bajo control, no te preocupes. Sofía, nada de eso, estuve hablando sobre una carrera. Si has pensado, ¿qué te gustaría ser cuando seas grande? Ah, pues si hubieses empezado con eso, mami. Pues sí, la verdad he pensado en ser golpeadora de gente. ¿Golpeadora de gente? Ah, Sofía, quisiste decir boxeadora. Pues sí, mami, pero ahora que lo pienso, creo que no me gusta tanto, porque hay que entrenar mucho para eso. Yo creo que me queda mejor ser la creadora de esas cosas que chocan. ¿Cosas que chocan? Ah, Sofía, los autos. Sí, eso, mami, quiero ser la que crea esas cosas. ¿Ingeniera? Hija, eso se llama ingeniería. Ay, no, mami, yo ni sé decir esa palabra. Yo creo que me gusta más de esas personas que andan con caballos y vacas. ¿Un ganadero? Sí, mami, eso, una ganadera, eso me gusta. Guau, eso sí es una linda carrera. Sí, mami, muy lindo. Además, voy a poder agarrar el popó de las vacas y lanzarlo a la habitación de Damido. Sí, mami, definitivamente encontré mi cadera. Ay, no, hija, mejor sigue pensando. No, todavía no sabe. Ay, ¿dónde dejé mis lentes, por el amor de Dios? Ya no veo nada. ¿Alguien sabe dónde dejé mis lentes? Abuelita, están justo enfrente de ti. Ay, mija, es que ya no veo nada. Y hablando de nada, ustedes andan ahí parados sin hacer nada. Vayan y busquen oficio. Ay, pero si yo acabo de llegar. ¿Y a mí qué me importa? Vayan, vayan. Ay, Damido, ¿será que así vamos a ser de viejos? Ay, ¿dónde había dejado mis lentes? Damido, ¿tú sabes dónde están mis lentes? ¿Qué? No están en la cocina, Sofía. No, no, Damido, creo que están por ahí abajo. Búscalos. A ver. ¡Auch! Ay, Sofía, ¿pusiste una trampa para ratones? Ay, Damido, qué tonto. Siempre se te olvida todo y tienes tus problemas de memoria. Por eso siempre te puedo seguir haciendo la misma broma. Ay, voy a empezar a tomar pastillas para la memoria. ¿Hola, mami? Bueno, Sofía, ¿dónde estás? Es tarde. Hola, mami. Creo que voy a llegar un poco tarde. Ay, hija, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Sí, mami, tráfico nomás. Pero, mami, necesito que me hagas un favor. Está bien, hija, lo que necesites. Bueno, mami, ve a beber a la cocina. Ok, ya estoy aquí. Ok, ahora consigue un balde. Ok, pues ya lo tengo, acá está. Lo estás haciendo muy bien, mami. Ahora ve a la habitación de Damido, abres la puerta y colocas el balde encima. Ay, no, Sofía, yo sabía que venías tú con tus cosas. Pero, ¿cuáles cosas, mami? Solo es una broma para Damido, no exageres. Ay, no. ¿Esta Sofía siempre con unas cosas? Ok, Sofía, ya tengo el hielo. ¿Y dónde dejaste el balde? Ni de chiste hoy Damido se pierde de su broma. ¡Taxí! Hola, Sofía, ¿estás viendo? ¿Viendo qué, Damido? Pues la velada está en el punto de anunciar los peleadores. ¡Es hoy, Damido! Se me había olvidado completamente. ¡Qué tonta! ¿Cómo me dijiste, Damido? ¿Te vas a burlar de mí? Ya vas a ver lo que voy a hacer. Ibai, hazlo. Ay, sí, Sofía. Esa es otra de estas bromas. ¿Tú crees que yo me voy a creer que tú conoces a Ibai? Y la pelea estelar, Sofía versus Ramiro. ¡Sofía! ¿Cómo es posible esto? ¿Sólo por burlarme ibas a hacerme eso? Pues prepárate, Damido. Tenía meses entrenando para esto. Solo me faltaba que tú me hicieras molestar. Pe, 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 mamá, por favor, véndame a un gimnasio. Pero, ¿cómo Sofía conoce a Ibai? ¿Y quién es Ibai? Ay, no sé, pero yo voy a ver si me presto unos milloncitos. Ibaicito, ¿cómo estás, mi hijita? Ay, yo te cambiaba los pañales así, toda linda, chiquitica. Hola, vecina. Hola, disculpe, es que escuché algunos gritos. ¿Será de aquí? Ay, sí, vecina, disculpe, es que... ¿Quién pregunta? ¿La vieja chastuda? Sofía, respeta. Pero es que, mami, queda ella metiéndose en nuestra vida. A ver, oiga, señora, deje el chisme. Ramiro, ay, por Dios. Vecina, disculpe, es que ellos son muy rebeldes. Pues bueno, pero ¿para qué se meten? Ay, disculpen, es que es muy tarde y no podemos dormir. Pues bueno, tan tarde no es, son las siete. Lo siento, pero mi reloj marca las doce. ¿Sofía? ¿Cambiaste la hora de mi reloj? Dios, pensé que no se iba a dar cuenta. Disculpe, no volverá a pasar. No se preocupe, gracias por entender. Eh, ¿están viendo? ¿Tiene que venir alguien a tocar la puerta para que ustedes se porten bien? Lo siento, mami, te prometo que ella no va a venir más a molestar. Ay, hija, ¿lo entendiste? ¿Te vas a portar bien? No exactamente, mami, le quité las llaves. ¡Damido! Dime, Sofía. Oye, Damido, hoy vas a ser mi mayodomo, así que necesito que me traigas un poco de lado. Ay, está bien. No, ¿sabes qué? Yo no te voy a hacer más nada. Hasta aquí llegué. Me cansé. Yo no voy a ser tu mayordomo. Lo logré. Llegué. ¿Y tú quién eres? Soy él. ¿Yo? ¿Él? Sí, soy tú, pero del futuro. Y vengo a advertirte. ¿Advertirme sobre qué? Vengo a advertirte de lo que pasará si no haces caso. Sofía se convertirá en una gran dictadora del planeta. Va a castigar a todos. Y también va a eliminar el nombre Ramiro. Y nadie se va a acordar de nosotros. Uy, eso suena divertido. ¿Y a mí qué? Yo no voy a hacer su juguete. ¿No les dije? No existirán los videojuegos. ¿Qué? Ni las consolas. ¿Qué? Ni el internet. ¿Qué? ¿En serio? Ay, está bien. Haré caso. ¡Damido! Ay, no. Me llama. Ya voy a ir a la señora Sofía que todo lo tiene. ¡Damido! Tienes que ser justo y aceptar tu broma de hoy. No voy a aceptar nada. La de hoy ya fue. ¡Damido! Despertarte con salsa picante en los ojos. Está en el reglamento. Ahí lo dice. ¿Qué les pasa? ¿Cuál es el alboroto? ¡Es Damido! Que no quiere cumplir con la broma de hoy. ¡Ay, Sofía! ¿No lo puedes dejar en paz? Pues yo sí podría, pero tengo que cumplir con el reglamento. ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? Son las reglas, mami. Las estrucúdé, las ordené y las redacté yo misma. Pero, Sofía, tú ni eres abogada. No, pero la abuela me ayudó. Si tú tampoco eres abogada. Pues no, pero para ir al casino hay que tener muy en claro tus derechos. ¿Qué digo? Para ir a la iglesia. Sí, sí. Lo siento, Ramiro. Leyes son leyes. Gracias, mami. Tranquilo, Damido. Esto no te va a dejar ciego. Oye, mami, mira. Dime, hijo, ¿qué pasó? Mira lo que le voy a regalar a Sofía. ¿Ah, y un regalo para Sofía? A ver. Mira. ¿Qué? ¿No te gusta? Está muy bonita, hijo, pero no creo que Sofía la use, porque Sofía nunca se quite ese gorro. Es cierto. ¿Recuerdas por qué? Como si fuera ayer. Hola, mij. Ay, en el nombre del señor Sofía. Ahora, ¿por qué estás molesta? Es que, abuelita, hoy un niño me puso un chicle de cabello y me lo tuve que cortar. Y todos de un lado de mí en el colegio. ¿Qué? Esos niños están a falta de modales y de un buen. Pero tranquila, mijita. Yo te voy a dar esto y esto te va a cuidar. Gracias, abuelita. La verdad, creo que me hace sentir mucho más segura, sí. Me gusta mucho ver. Me encanta, abuelita. Muchas gracias. Tengo una idea, abuelita. ¿Sofía? ¿Qué pasa, mami? Sofía, me llamaron de la escuela y me dijeron que le pusiste chicles en el pelo a toda la clase. Pues, ¿quién nos mandó a buscarse? Yo nos mandé. Eh, está bien. Yo mejor le compro otra cosa. Oye, Sofía, ¿sabes por qué la puerta de mi habitación no abre? Hola, damidito. ¿Buscabas esto? Ay, no, Sofía. Otra vez tú con tus juegos. Ahora, ¿qué te hice? Está fácil. Hoy no quiero dinero. Por fin voy a poder ahorrar algo de mi mesada. Pero lo que sí quiero es ver cuánto sabes tú de mí. Ay, no. Tienes tres oportunidades. ¿Qué es lo que yo más amo en el mundo? No soy yo. No es la abuela tampoco, mamá. Ya sé. Es tu gorrito. Muy bien, damido. ¿Y qué es lo que más amo comer? Definitivamente comida sana no es. Gomitas ácidas. Muy bien, damido. Creo que sí me conoces. Y a ver, la última. ¿Cuál es mi segundo nombre? ¿Eh? ¿Qué? ¿Tu segundo nombre? Pero si nadie lo sabe. Tú misma lo tapaste en el acta de nacimiento cuando eras bebé. Ni mamá lo sabe. Estoy esperando. Ok, creo que lo sé. Tu segundo nombre es... Sofía. Sí. ¿Te llamas Sofía? Sofía. Estoy seguro. Está bien, damido. Toma. No lo puedo creer, Sofía. Gané. Espera. ¿Por qué me das las llaves del garaje? Porque ahí es donde vas a dormir, pues no sabe mi segundo nombre. Bueno. Chicos, esto dice mi porcentaje de ángel y demonio. Vamos a ver. Vamos a ver si tiene razón. Ay, sí que soy un angelito. ¿Ustedes qué opinan? Voy a probar este filtro. Butter. 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 Fly. Butter. 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 Butterfly. Butter. Butterfly. Abuedita. Ay, qué hue... ¿Qué, Sofía? Estoy en la cocina, abuedita. ¿Vas a querer algo? Ay, sí, Sofía. Quiero un helado. ¿Un pescado? ¿A esta hora? Abuela, no hay pescado. ¿De mantecado? Ay, no, Sofía. A mí me gusta más de fresa. ¡De fresa! ¿Un pescado y una pasta capresa? Mira, abuela, no seas abusadora. Yo me decidí a que buscara agua. Ay, ¿cuál sopa? Yo no quiero sopa. Sofía, no quiero sopa. ¡Quiero helado! Que me calle la boca. Vierta chastruda. Ya no te voy a llevar nada. ¿Empanado? Sofía, no quiero empanada. Quiero helado. Ah, dije helado. A ver. Ay, si hay helado. Pero queda poco. No, abuelita, no hay helado. Hola, yo soy Sofía y yo soy la que más hace desastres en la casa. Hola, yo soy la mamá y limpio los desastres de Sofía y Ramiro. Soy Ramiro y... Hola, yo soy la abuela y a mí me encanta ir al casino. ¿Qué digo? A la iglesia, sí, eso. Soy Sofía y aquí todos son mis víctimas. Soy la mamá y no soy víctima de nadie. Soy Ramiro y... Soy Flor y me encanta ir a curazao. Soy la mamá y confirmo que a la señora Flor le encanta curazao. Soy Ramiro y... Yo soy la abuela y es un paseo vivir con toda esta gente. Soy Sofía y confirmo lo que dijo la abuela. Pues yo soy Ramiro y odio que me ignoren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!